Hola a todos. En este video, vamos a explorar costumbres y lugares más relevantes de Argentina, un país lleno de cultura y belleza natural. Comencemos. Buenos Aires. La capital de Argentina, Buenos Aires, es nuestro primer destino. Con su arquitectura impresionante, rica historia y vibrante vida nocturna, esta ciudad te cautivará. No te pierdas lugares emblemáticos como el Obelisco, el Barrio de San Telmo y la famosa Calle Caminito. Las Cataratas del Iguazú. En el norte de Argentina, se encuentran las impresionantes Cataratas del Iguazú. Prepárate para quedar maravillado por la majestuosidad de estas cascadas, rodeadas de exuberante selva tropical. Es una experiencia que no te puedes perder. El Glacier Périto Moreno. En la provincia de Santa Cruz, se encuentra uno de los glaciares más espectaculares del mundo, el Glacier Périto Moreno. Podrás admirar su imponente tamaño y presenciar el increíble fenómeno de desprendimiento de hielo. Será una experiencia inolvidable. El tango. Hablemos ahora de una de las costumbres más emblemáticas de Argentina, el tango. Este género musical y de baile es una expresión de pasión y melancolía. No dudes en sumergirte en los ritmos seductores del tango y disfrutar de una auténtica milonga. El asado. Otra costumbre argentina que no puedes pasar por alto es el asado. Los argentinos son expertos en la parrilla y disfrutan de deliciosos cortes de carne acompañados de buen vino y la compañía de amigos y familiares. No te olvides de probarlo durante tu visita. El mate. El mate es una infusión de hierbas muy popular en Argentina. Forma parte de la vida cotidiana de los argentinos, quienes comparten el mate en reuniones sociales y lo consideran un símbolo de hospitalidad y amistad. El día del gaucho. El 10 de noviembre se celebra en Argentina el Día del Gaucho, en honor a la figura del gaucho, el icono histórico de la cultura rural argentina. Durante esta festividad, se realizan desfiles y eventos para celebrar y preservar esta tradición. La Quebrada de Jomejueque. Ubicada en la provincia de Yujuy, la Quebrada de Jomejueque es un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aquí podrás disfrutar de paisajes impresionantes y descubrir la riqueza cultural de las comunidades indígenas que habitan la zona. La Fiesta Nacional de la Vendimia. En la provincia de Mendoza, se celebra la Fiesta Nacional de la Vendimia, una festividad que rinde homenaje a la producción de vino y la cultura vitivinícola de la región. Disfruta de desfiles, espectáculos y degustaciones de vino en este emocionante evento. El fútbol. El fútbol es más que un deporte en Argentina, es una pasión nacional. Los argentinos son apasionados seguidores de sus equipos locales y el fútbol genera una gran camaradería y emoción en todo el país. El Día del Gaucho. En Argentina, se celebra el Día del Gaucho en honor a la figura del gaucho, el vaquero argentino tradicional. Esta festividad destaca la cultura rural y la tradición gauchesca, con desfiles, rodeos y eventos que honran a los gauchos. Las Peñas. Las Peñas son encuentros musicales y festivos donde se celebra la música folclórica argentina. Estos eventos reúnen a artistas y aficionados para disfrutar de la música, el baile y la comida tradicional en un ambiente festivo y acogedor. El Día de la Independencia. El 9 de julio se celebra el Día de la Independencia de Argentina. En esta fecha, se conmemora la Declaración de Independencia del País en 1816. Se realizan desfiles, actos cívicos y se celebra con orgullo la historia y la identidad nacional. La Fiesta del Carnaval. El Carnaval es una festividad colorida y alegre en Argentina, especialmente en ciudades como Gualehuaychú y Corrientes. Durante el Carnaval, se realizan desfiles, comparsas y bailes que llenan las calles de música y diversión. El Parque Nacional Los Glaciares. Finalmente, no podemos dejar de mencionar el Parque Nacional Los Glaciares, donde se encuentra el famoso Glaciar Périto Moreno. Este parque ofrece paisajes de ensueño, montañas majestuosas y una gran diversidad de flora y fauna. Y ahí lo tienen, amigos, las 10 costumbres y lugares más relevantes de Argentina. Desde la belleza natural de las cataratas y los glaciares, hasta las vibrantes costumbres del tango y el asado, este país tiene mucho que ofrecer. Espero que hayan disfrutado de este recorrido virtual y que les haya inspirado a visitar Argentina en un futuro cercano. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.